¡Suscríbete al canal! Información que podamos suministrarles, darles de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina y en el mundo, que hoy vuelve a estar conmocionado, conmovido por un nuevo ataque terrorista. En esta oportunidad se ha dado en Alemania, en la ciudad de, como se la conoce, Múnich, se la pronuncia Múnich, pero bueno, la cuestión es que está en la región de Baviera, en donde ya ha ocurrido, en esta misma semana, otro ataque, si se quiere, desde algún punto de vista, desde el terrorismo islámico, donde un joven la emprendió a hachazos y a cuchillazos contra pasajeros de un tren, y ahora, en este momento, hay una gran conmoción en un centro comercial, precisamente, de la ciudad de Múnich, como consecuencia de, al menos, tres tiradores, que están siendo todavía, en estos momentos, perseguidos por la policía. Hay una alerta de seguridad impresionante, en donde hay comunicados de la policía para con los habitantes de Múnich, para que no salgan de sus casas, para que tengan y extremen sus cuidados. Pero vamos a tomar contacto con Tony Hervida, es periodista, está en Alemania, y precisamente, nos va a dar más detalles de lo que está pasando allí. Hola, Tony, soy Gustavo Mura, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, me gusta. Bien, contanos, por favor, si sos tan amable, qué es lo que se está viviendo, cuáles son las últimas noticias. Acá se hablaba desde tres víctimas fatales, luego seis reconocidas por la policía, pero hay algunos medios que están indicando que podrían llegar o elevarse a 15 los muertos. Sí, bueno, yo lo último que, lamentablemente, lo que acabo de saber es que hay ocho muertos confirmados más, no sé, es probable, lamentablemente, que haya más, porque hay heridos, y aparentemente se trata de dos grupos que se han movido en dos lugares. O sea, convengamos que en estos casos la información al principio es muy contradictoria. Sí, definitivamente. Yo acabo de experimentar sobre dos grupos, alguien había dicho que había tres grupos que los están percibiendo, no se saben a qué militancia responden hasta ahora, se supone, lamentablemente, que tiene que ver con el ISIS, pero concreto no hay nada. Yo acabo de hablar con tres colegas en München hace diez minutos, una colega me decía que ella estaba desesperada esperando que apareciera su hijo, porque la policía paró todos los servicios metropolitanos de transporte, en el SUV, en el Uber, en el Uber, en el Uber, y la gente tenía que salir lentamente, y ella lo primero que hizo a ti no es decirle, andate a la casa de una amiga que vive ahí cerca y te quedás ahí. Claro. O sea, la gente, como los medios, empiezan a confirmar versiones mucho más tarde, porque la policía y el servicio de prensa de la policía es muy cuidadoso en estos casos para no crear falsas expectativas, entonces la información es siempre a cuantagotas. Hay el caso de un pseudo reportero, de un periscopio que se llama el servicio, que estaba en el lugar y ha estado filmando, y son las imágenes que se han visto en todos lados, donde él también afirmaba que se negó a grabar a una mujer que no sé si estaba herida, o estaba llorando, trató de ser discreto, porque bueno, su profesión no es la de reportero, y eso es hasta ahora más o menos un cuadro de la situación. Claro. Que todo el mundo estaba esperando, por suerte, tanto la policía en Menche como en Berlín, como en Berlín, está preparada, están esperando, estaban esperando que sucediera esto, lamentablemente, porque ya estaba anunciado, entonces por lo menos pudieron reaccionar de manera rápida. Claro, porque aparte esta es la segunda, digamos, acción o hecho conmocionante que ocurre en Baviera relacionado con terrorismo islámico. Esta semana también hubo un ataque a bordo de un tren. Sí, bueno, lo del chico este, hay que tener cuidado, porque no era un miembro de un grupo islámico, aparentemente, era un chico que tenía un grave problema de una psicosis, y entonces agarra de los medios lo que, información... Ajá, él se adjudicó la pertenencia, entonces. No creo que sea así. Disculpa, no te entendí. Digo que él se adjudicó la pertenencia. Sí, yo también puedo decir, yo soy del AFP, pero el tema es que real, esto, por el tema de que el chico tenía un problema psicológico, él se enroló en algo que no le da lo suyo, el tema es que ahora se... Esto, para los terroristas islámicos, esto les sirve, no quiere decir que él se haya sido miembro del grupo, no está confirmado, son versiones nada más. Claro, claro. Bueno, lo que también estaba viendo a partir de los comunicados que se emiten por internet, la propia policía de Múnich está advirtiendo a la población que no salgan de sus casas, que se queden dentro de los lugares donde se encuentran, porque los terroristas todavía no han sido atrapados, con lo cual le suma... Son una banda en fuga, los están percibiendo hasta ahora. Claro, claro. Me imagino que la cacería esa debe ser brutal, o las coberturas que se deben estar dando deben ser brutales, aunque no las deben estar transmitiendo, porque la propia policía pidió a los medios de comunicación y a los particulares que no envíen ningún tipo de imagen que pueda ayudar a los... Claro, eso es lo que te decía antes, que la policía trata de ser muy reservada con la información para no crear falsas expectativas y no para... y no envalentonar a otros dormidos que estén por ahí armados, porque lamentablemente los hay. Claro, claro. Por suerte, la experiencia que tiene la... que es Kenohen, que es esa tropa de asalto alemana tan famosa que combatió contra las brigadas rojas, contra la fracción de Rote de Amé, fracción, están muy bien preparados, ¿no? Y entonces, eso es lo que más o menos uno puede decir, bueno, la gente está relativamente tranquila, porque saben que van a cumplir la función para la cual están pagando, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno. Bueno, te agradezco muchísimo, Tony, no sé si hay algo más que aportar y que yo no te haya preguntado, pero lo que fuere, por favor, decilo. No, ya te digo, la información está a cuenta gotas, hay versiones que vienen de todos lados, sobre todo la cantidad de muertos en los lugares, los grupos, historias, así que son versiones nada más. Concreto hasta ahora es eso, es un tema grave y esperemos que se solucione lo antes posible. Bien, te agradezco mucho, ha sido muy amable, te mando un saludo, ¿eh? No, por nada. Hasta luego. Tony Hervida, periodista argentino en Alemania, y bueno, con la confirmación ahora, el número de víctimas fatales se ha elevado, números y cifras oficiales, estamos aclarando, a 8, él acaba de confirmarlo recién, aunque los reportes extraoficiales hablan de un número que lo duplicaría, ¿no? Estaban hablando de 15 a 16 víctimas fatales. De cualquier manera, todo esto está en curso y habrá que ver hasta qué punto se llega. Insisto, pasando en blanco sobre negro, tampoco se ha adjudicado ningún grupo terrorista la acción que se llevó a cabo en este shopping en el centro de Múnich, pero todo hace presumir que el ISIS de aquí y saca, lógicamente, su tajada. Así que, bueno, estaremos atentos en la evolución de esta información y vamos a darle cobertura de inmediato, ni bien la tengamos. Son las 4 de la tarde, casi 15 minutos. Aquí arranca ahora el programa habitual, el programa estándar de cada viernes. ¿Cómo estás, Maga Schoarman? Muy buenas tardes para vos. Bien, vos, Gus, ¿cómo estás? Ahí andamos, todo bien. Bueno, arrancamos un poquito sacudidos, pero bueno, ya empezamos a enderezarnos. La realidad, tal cual. Un poquito, tenés temperatura, humedad, pronóstico del tiempo, fin de semana, dale, vamos. Por supuesto, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, dos décimas, humedad 70%. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado.